Es cierto que se ha dicho hasta lo largo de estos días que Pedro Sánchez nos está dejando el centro. No, Pedro Sánchez lo que nos está dejando es el sentido común. Y eso es extraordinariamente importante. Lo que Pedro Sánchez le está dejando de verdad al Partido Popular es todo el terreno en el que se encuentran todos los españoles que tienen el sentido común de querer convivir pudiendo ser diferentes y en una nación bajo la Constitución de 1978, con independencia de que puedan estar más a la izquierda, más en el centro o más a la derecha. El terreno del Partido Popular es el del sentido común, el de la moderación y el de la convivencia. Y eso es precisamente lo que Pedro Sánchez ha abandonado. Porque yo estoy absolutamente seguro de que hay socialistas que tienen el sentido común de saber que con Pedro Sánchez no se puede ir a ningún sitio. De que estoy seguro de que hay gente que está a nuestra derecha que sabe que el mejor futuro de España pasa por el Partido Popular porque somos los capaces de aglutinar a los que tienen ese sentido común.